Cepilla, cepilla, cepilla lo mami, cepilla, cepilla, cepilla lo mami, fulanito presente dicen, pero no, es Howard Melgane que está presente en esta ocasión y en vez de cepillar, como dicen en esta canción, vamos a decir, sacude, sacude y es que una gran sacudida, dicen, que es lo que puede estar experimentando la gente en Washington DC los legisladores, la Casa Blanca, todos, todos por igual debido a una, a todo esto que está sucediendo con Elon Musk así que vamos a ver qué pasa porque el hombre es trending news en el mundo desde ya, bueno, de hace todo lo que va de la semana con esto de su nueva adquisición de la red social Twitter y lo que esto implica, está levantando muchos temores por ahí en la gente del Congreso vamos a ver de qué va todo esto, pendientes, recuerde, si no lo han hecho, se pueden suscribir a este su canal activar la campana de las notificaciones y por aquí estamos, esperándolos día a día con información que siempre hay así que aquí lo espero, tenemos una cita Okiroki, entonces, por cierto, hablando sobre toda esta situación de Elon Musk, de Twitter, Instagram, Facebook bueno, todas las redes sociales que pueden surtir un... puede haber un sismo en cuanto a las redes sociales también, que estaremos también tocando ese tema les traigo un sabía que relacionado con todo esto para los que no lo sepan Facebook intentó comprar Twitter hace algún tiempo no ha sido el único Elon Musk que estuvo interesado fíjense que Facebook intentó comprar Twitter en el año 2008 llegando a ofrecer una cantidad de 500 millones de dólares en una operación que hubiera traído consigo importantes cambios para ambas redes sociales Biz Stone, cofundador de Twitter, declaró que la oferta de Facebook no les pareció interesante ya que aunque si bien es cierto que en 2008 Twitter no tenía ingresos los fundadores e inversores de la red estaban convencidos de que en el largo plazo acabarían obteniendo beneficios pero a pesar del fracaso de la oferta de Facebook parece que desde entonces ambas redes han estado atentas a lo que hacía su rival y se han copiado funciones entre ellas como la que recomienda a los usuarios nuevos amigos para agregar en Facebook que Twitter renombró como a quien seguir ¿verdad? o las populares menciones un concepto original de Twitter que también está disponible en Facebook si usted menciona a otra gente, alguna amistad bueno ahora incluso también en Instagram ya están esas funciones disponibles así que ahora usted ya sabe no solamente Elon Musk trató de comprar Twitter mucho antes, intentó hacerlo Facebook pero no lo lograron pero bueno, enfoquémonos con esto de la sacudida que pudiera dar Elon Musk ahí a la gente en Washington DC y es que la noticia de la venta de Twitter el lunes, porque fue el día lunes que se digamos se hizo oficial al multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo fue recibida con entusiasmo por figuras conservadoras de los medios políticos y activistas que han argumentado durante mucho tiempo que la plataforma ha sido injusta para los puntos de vista de los republicanos la razón por la que la venta de Twitter del día lunes es una gran noticia la razón por la que podría convertirse en un punto de inflexión en nuestra historia es que Elon Musk no está de acuerdo con el resto de los multimillonarios en el negocio de la tecnología así es a diferencia de los líderes de Facebook, Google, Apple, Amazon Elon Musk cree en la libertad de expresión él piensa que todos deberían poder hablar incluidas las personas que no están de acuerdo con él o sea, ¿cuál es el meollo del asunto para Elon Musk? que no deban haber restricciones toda persona debe tener la oportunidad de expresarse sin que le recriminen, siempre y cuando esté bajo conforme a la ley que tampoco salga ahí a hacer cosas indebidas Carson, que ha usado Twitter principalmente para promocionar clips de su programa promocionó su cuenta e instó a los espectadores a seguirlo entonces en el caso de Elon Musk veremos cómo resulta esto pero por ahora la compra de Twitter por parte de Musk es el mayor avance político desde la elección de Donald Trump en 2016 dijo Carson ciertamente es el desafío más amenazante para el liderazgo corrupto e incompetente de este país por cierto ya estuvieron, muchos estaban diciendo ah, seguramente Trump va a volver a Twitter y ya va a estar ahí porque como recordemos que lo habían le habían prohibido le habían cerrado su cuenta de manera permanente tras lo sucedido porque dijeron que había alentado a lo que sucedió el 6 de enero del año 2021 ahí en el Capitolio en los atentados ahí pero ya Donald Trump dijo que no que él no está interesado en volver a Twitter que él fue tratado mal ahí que está contento, dijo Trump de que Elon Musk ahora se haya apoderado y que se vaya a privatizar esta plataforma pero que él no va a regresar a Twitter porque él tiene su propia red social que como ustedes saben se llama Truth Social aparece como Truth, ¿verdad? y entonces dice si me quieren seguir a mí, dice Trump me pueden seguir en Truth así que ahí eso fue lo que dijo Trump al respecto Musk por su parte se ha comprometido a implementar cambios en el gigante de las redes sociales poniendo un mayor énfasis en la libertad de expresión y reduciendo los esfuerzos de moderación de contenido los críticos de la izquierda han argumentado que la postura podría crear un entorno en el que la retórica de odio y la información falsa puedan propagarse rápidamente el mismo Musk ha sido criticado en los últimos meses por lo que algunos consideran publicaciones ofensivas o controvertidas y vino entonces Musk y dijo en su tweet el día lunes espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter dijo porque eso es lo que significa la libertad de expresión exactamente correcto respondió a esto el senador Ted Cruz es asombroso ver como la izquierda entra en pánico tras la perspectiva de la libertad de expresión en Twitter o sea aprovechando los republicanos a decir ahorita están así los demócratas temblando porque ahora se van a poder de verdad muchas cosas que a ellos les conviene que se mantengan calladitos dicen bueno vamos a ver que pasa porque trapitos al sol hay para todos para republicanos y demócratas y de eso nadie se salva creo que estaremos de acuerdo en ese punto algunas personalidades conservadoras desde hace mucho tiempo han indicado que están dispuestas a volver a la plataforma ahora que Musk es el dueño gracias a la nueva propiedad he decidido volver tuiteó por ejemplo el locutor de radio conservador Mark Levin quien abandonó la plataforma en enero sobre la compra de Twitter por parte de Musk está el estado de suspensión de uno de sus usuarios más prolíficos el expresidente Trump aunque dijimos que él ha dicho que no va a volver así es esta adquisición privada de Twitter por parte de Elon Musk puede impulsar los ingresos los ingresos publicitarios de YouTube Snap la empresa matriz de Facebook Meta y la misma TikTok que recuerden nos pueden seguir en esas redes sociales también eso dijeron analistas de varias firmas de Wall Street en notas recientes a los inversionistas Twitter recordemos anunció que aceptó la oferta de Musk el día lunes y ha dependido en gran medida de las ventas de anuncios que representaron 1410 millones de dólares la mayor parte de sus ingresos en el trimestre más reciente pero Musk podría llevar a la compañía de dos maneras que potencialmente pueden quitarle dólares publicitarios así es ya Musk quien es el CEO de Tesla y de SpaceX ha argumentado que la libertad de expresión es fundamental para la plataforma lo que podría significar una menor moderación del contenido las marcas que no quieren que su contenido aparezca potencialmente junto a información errónea o falsa ¿verdad? o discurso de odio podrían reducir sus gastos y entonces pudieran empezar a abandonar la plataforma de Twitter y eso convenga a YouTube porque allá donde hay más moderación van a llegar más o al mismo Facebook o a TikTok a pasarse a esas redes donde si hay un tipo de moderación y digo y bueno digamos moderación entre comillas porque he visto unas cosas en TikTok que las prohíben y cierran cuentas que no tiene sentido en comparación a otras que dejan mucho que desear no sé cuál es el parámetro que toman para eso pero hay unas cosas que sí son un contenido mucho más este delicado que lo dejan y otras que no tienen nada que ver la censuran increíble pero es la realidad de las cosas Musk también parece estar interesado en desarrollar el modelo de suscripción de la compañía que incluiría menos anuncios todos los que se registran en Twitter Blue que son aquellos que pagan tres dólares al mes deben obtener una marca de verificación o sea le tienen que poner un chequecito así para que sepan que es la cuenta verificada dijo Musk en un tweet ahora eliminado y que no tampoco y los que paguen no tienen no tienen por qué aparecerle los anuncios tienen sino que puedan ver contenido sin estar ahí siendo distraídos que les aparece una ventanita un video de algún anuncio les aparece un póster nada de eso dice así que van a haber cambios grandes en Twitter este el poder de las corporaciones para dictar políticas aumenta enormemente si Twitter depende del dinero de la publicidad para poder sobrevivir y dice eso beneficiaría potencialmente a jugadores más pequeños como Pinterest y Snap que también podrían verse beneficiados de esto del mismo modo los analistas de Evercore dijeron el lunes que existe una clara posibilidad de que los especialistas en marketing lleven sus campañas a otras plataformas como Google Reddit Meta Snap y TikTok por su parte los analistas de Stifle se hicieron eco de ese sentimiento si Twitter abandonara la industria de la publicidad por completo lo veríamos como algo ligeramente positivo para el resto de nuestra cobertura ya que los aproximadamente 7 mil millones de dólares en publicidad que Twitter probablemente podría generar en 2023 cambiarían a otras plataformas así que de ustedes a quienes les llama la atención esto de Twitter cuántos de ustedes utilizan dicha plataforma yo personalmente lo hago de vez en cuando porque nos mantenemos informados con las noticias que ahí se publican pero este no sé me gustaría saber qué tanto lo utilizan ustedes esa plataforma aunque según he podido entender la mayoría de ustedes utilizan más Facebook pero algunos están pasando TikTok Instagram etcétera etcétera así que ahí está veremos los demócratas cómo reaccionan sobre todo esto dicen que no están muy contentos que se pueden empezar a violentar ciertas normativas veremos lo que pasa el tiempo lo dirá libertad de expresión como la que usted tiene aquí al poner sus comentarios yo me voy me despido se me cuida mucho familia y nos estaremos viendo en un próximo día